Sobre ti me he insertado como una sonda estelar Creo en el libre espacio cuando me dejo amar Existo hoy, lo oculto que nada en tu mar Entregué mis pensamientos lejos de todo radar Fuego con los desenfrenos que te asustan sacar Existo hoy, lo oculto que nada en tu mar Y voy volando, buscando pedazos De tu amor que vaga sin rumbo Cometa de lágrimas Uh, 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 uh Existo hoy, pero oculto que nada en tu mar Entregué mis pensamientos lejos de todo radar Fuego como a luz de siempre, busqué de asustar y sacar Existo hoy, pero oculto que nada en tu mar Y voy volando, buscando pedazos En tu amor que vaga sin rumbo Cometa de lágrimas Si me entregué al eclipse de tu piel Si lo sentí, vi el dolor en la sal de tu mar Y voy volando Buscando pedazos De tu amor que vaga sin rumbo Cometa de lágrimas Y voy volando Buscando pedazos De tu amor que vaga sin rumbo Cometa de lágrimas Eso fue buscando pedazos Bravo, bravo, bravo Gracias Voy a dejarlo